Un saludo para todos y todas, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez en tema de profundidad continuaremos con el último que hemos subido sobre este caso. En este caso de todo lo que ha pasado con Portonex, el arbitraje de las criptomonedas y como engañan a las personas. Ve suscribiéndote al canal, dejándome tu like y comentándome si te ha pasado con este bloque. Un breve resumen les daré para que entremos en contexto. Dice así. Básicamente, esta página ha publicado un anuncio que ha rondado varios días en las diferentes redes sociales. En este caso de Meta, en Facebook y también en Instagram y otras redes. Haciéndose pasar por la de Ian Sáenz, utilizando su explicación, que vamos a reproducir un breve fragmento. Son las indicaciones, pero es importante no confundir simple con fácil, ya que obviamente vas a tener que trabajar. Listo. Esta era la parte de la imagen también que salí allí. Descubre el mundo del arbitraje de criptomonedas aprovechan nuestros cursos gratuitos. No es un curso gratuito. Solamente te enseñan o dan señales para invertir. El arbitraje de las criptomonedas, en este caso su canal, que es de Linecoin, supuestamente la persona que se hace pasar por esto, tiene solamente un video porque ha borrado todos los que tenía anteriormente por la estrategia de Litecoin, en ese caso que era Portonex. Vamos a realizar una investigación más allá, más profunda sobre el caso de Portonex, para que en este fragmento ustedes puedan notar por qué fue una estafa desde el principio. Y también para que no te pase con el nuevo broker que están haciendo otra vez la misma jugada. Como ya saben que pueden hacer el dominio y les funciona una vez, simplemente es conseguir más clientes y hacerle lo mismo. Pero vamos a tratar de que no se salgan con la suya esta vez. Canal de criptomonedas. Arbitraje de criptomonedas se llama y básicamente aquí dice, Linecoin como contacto principal, que era hacer señales y en este caso comprar Litecoin, que ya sabemos porque Red es muy baja tarifa de gas y la comprabas en diferentes exchanges, Binance, Kucoin, Kraken, el que quieras. Bueno, el caso es que ellos tenían una plaza de forma llamada Portonex, en la cual tú lo comprabas en este exchange, lo mandabas a Portonex y había una gran diferencia abismal de precio. En ese caso en Binance valía $89, en Portonex valía $97, $98 o hasta $96. En diferentes casos variaba. Lo importante es que compraba mucha cantidad en Binance y lo vendías en Portonex. Le tirabas el dinero a Portonex otra vez a Binance y la hacías muchísimas veces. O al menos ese era el plan. Portonex, si tú vas a ingresar, en este momento el dominio, entre comillas, se ha vencido. Básicamente yéndose con el dinero de todas las personas que tenían depositados allí. Miles y miles de dólares, muchísimas personas afectadas. En este caso ya salen todos los afectados a dar su opinión, que son sus términos y condiciones. El exchange, si tú realmente depositabas dinero allí, te enviaba una lista de términos y condiciones que tenías que leer. Una vez creada la cuenta allí y decir, es que para que tú realmente creas, allí hay como un sistema antifraude o lavado de activos. Pero ¿qué lavado de activos va a haber con apenas $300 o $700 o $1000? Básicamente es absurdo. Deteniendo $1,465 y diciendo que tienes que depositar $255 para desbloquearlos. O con eso, desbloquearlos. Y aquí están las pruebas. No se alcanza a evidenciar mucho porque la imagen está un poco borrosa. Pero básicamente yo realmente he comprobado esto. ¿Y cómo lo he comprobado? Porque básicamente, además de las opiniones que están allí, tengo un caso de una persona que hizo el pago de verificación y aún así le dijeron que no se podía retirar el dinero. Que era incorrecto el pago, sabiendo que se envió la cantidad exacta, incluso más, para que pueda ser así. Y que si seguía como la regla decía allí, depositar esa cantidad, también salía otra traba, hablando coloquialmente, para no poder retirar. Y es básicamente lo que pasa con este NC Broker. Se promociona como arbitraje en Telegram. Otra que promocionan es Lagexco.com. Fraude. Fraude se promociona como arbitraje en Telegram. No les crean. Este fraude empecé con $89. Cuando tenía para retirar $105 decía que tenía que depositar fraude total. Se me quedaron con $570. Son estafadores, no te devuelven el dinero, aún así deposita la verificación. Que vamos a ver próximamente. Y en las imágenes que podemos ver a continuación, está el exchange de Binance que compraron USDT. La idea que le pedía a Portonex para depositar, tenía ese dinero allí, la mandaron a la cartera, que también podemos evidenciar, que es de Portonex. Y le salió un aviso de que no se podía retirar, aún así, el dinero. Reteniéndole todo el dinero total que tenías ya en la plataforma de Portonex y el nuevo ingresado. Pidiéndote más dinero para que puedas descongelar los fondos y aún así ya poder retirarlos. Si te piden más dinero, tampoco te lo van a devolver. Y es básicamente para mostrar lo siguiente. Con pruebas, con evidencias de que si se envió ese dinero a esa plataforma, no les dieron una solución a las personas. En este momento ya se confirmó más que todo que era una estafa por parte de este Linecoin y su canal de Telegram de arbitraje de criptomonedas. Y que han afectado a muchísimas personas y robándose miles y miles de dólares. Y les voy a mostrar también, para los que ustedes recuerdan de Portonex, que se ve exactamente igual la nueva plataforma que están promocionando para hacer el arbitraje de criptomonedas. En este caso con Cardano. Esta es para evidenciar y exponer más que todo, que si se evidencia como una estafa. Se envía dinero, dicen que no se puede devolver el dinero. Cierran ya la plataforma quedándose con todas las personas. Tanto que hicieron el pago de verificación, como que hicieron todos los procesos posibles para recuperar su dinero. Hicieron el arbitraje y nunca se les devolvió un solo centavos por fuera de la plataforma de Portonex. Ahora están con esta que la vamos a exponer en un nuevo video para que ustedes estén pendiente. Y vean ustedes, es la misma imagen que aparecía de Portonex. El mismo diseño, los mismos botones y es exactamente igual. El único que no banea esto es LeoCoin. ¿Por qué? Porque es el creador del broker en sí, el Exchange. Para que ustedes vean que no se puede confiar en estas personas que dan estas señales. Para que se lo piensen dos veces antes de depositar dinero a estas personas. Este es el creador. Aquí están todos los depósitos. Y quiero que se fijen en algo. Cuando depositan una vez, la cartera es vaciada. Básicamente haciendo que todo el Cardano que entre allí sea cambiado por USDT. Y mandado a una dirección o cuenta personal. Porque el broker es de él y cuando cierra la cuenta no se pueden quedar ni siquiera 10 dólares porque le hace falta. Cuando todas las personas que le depositaron allí, le congelan los fondos. ¿Y tú qué haces cuando te congelan los fondos y no puedes retirar? Hacer todo lo posible para que te retiren. Pero aún así, es en vano porque no te devuelven ni un solo dólar. Y es muy triste que siga pasando esto. Por eso debemos exponer esto, compartirlo más que todo. Y coméntenme si ustedes también, al igual que el testimonio de la persona que me envió las capturas. De que en sí mandó dinero a Portunex. No pudieron ver un dólar fuera de vuelta. Antes por lo contrario. Si depositaron, se les quedaron también con ese dinero lamentablemente. Así que hasta la próxima. Ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle un like y comentarme. Me dejó la parte de los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Acaso realmente podremos tirar esa estafa de raíz? O si por lo tanto, evitar que sigan estafando con esta nueva que vamos a exponer en el siguiente video. Mismo modo superante. Y les explicaré por qué realmente no es sostenible. Y básicamente nadie te va a regalar tanta diferencia en un precio para hacer criptomonedas. Hasta la próxima.